La Semana Santa ha llegado al Bierzo y nosotros salimos a la calle para averiguar qué planes tienen los bercianos. Seguidme. ¿Tú cómo estás disfrutando esta Semana Santa? ¿Viendo alguna procesión? ¿Te gusta practicar? Claro. Hombre, yo creo que es importante uno siempre acordarse de Dios, puesto que Él se acuerda de nosotros, ¿no? Pienso yo, no sé. ¿Y cómo se vive la Semana Santa en el Bierzo? Con mucho fervor, ¿no? Por supuesto, eso sin duda alguna. Aquí somos fanáticos a Jesucristo, mejor dicho. Mucho. Y bueno, a disfrutar. Lo importante es que el tiempo se preste y que salgan bien las cosas. Así es. Bueno, me imagino que también tendrás unos días para descansar. Por supuesto. ¿Y qué vas a hacer en estos días? Pues igual marcho para afuera, no lo sé aún. Estoy pensando. ¿Cómo estás viviendo la Semana Santa? Bien. De momento el tiempo acompaña. Esperemos que nos acompañe para el resto de las procesiones, ¿no? Esperamos. Sí. ¿Te gusta alguna procesión en concreto? No, me gustan todas. Todas. ¿Qué tiene la Semana Santa aquí en el Bierzo? Pues que salen los pasos y eso y... Semana Santa en el Bierzo, disfrutar de las procesiones tan bonitas que tenemos. Está muy bien, muy interesante, sí. Y los pasos. Sí, son muy bonitos, la verdad es que sí. Vamos a ver si este año nos da tiempo de verlo y hace buen tiempo. Claro, y también disfrutar de la buena gastronomía que tenemos aquí y que es un grandísimo reclamo para todos los turistas que se acercan al Bierzo. Eso excepcionalmente. ¡Ah, mira, mira! Cuéntanoslo. Ah, bueno, pues dínoslo tú. No, es que yo vengo con ella. Entonces no lo conocemos todavía, ¿no? El Viacrucis del Pajariel, me están diciendo. Sí, eso ella nos enseñará. Todavía no lo hemos visto. Bueno, ¿cómo estáis viviendo la Semana Santa? Bueno, pues la Semana Santa, muy bien. Aquí de descanso, en familia, pues lo típico, los buñuelitos, las procesiones, lo normal, ¿no? Las limonadas. Las limonadas, sí, qué rica, que ya hemos probado varias, sí. Muy bien, muy bien. Y claro, también es una buena forma de captar gente nueva que venga aquí al Bierzo a disfrutar de lo que tenemos, que tenemos mucho, unos pasos espectaculares y, por supuesto, la buena gastronomía. Sí, 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 se ve un montón de gente. Venimos ahora también de la zona alta y está llenísimo de gente. Da gusto ver a Sipo Enferrada, ¿verdad? Claro, y que de momento el tiempo acompaña. Vamos a ver si este fin de semana ocurre lo mismo. Eso, eso. Vamos a cruzar los dedos, que haya bueno, y a pasarlo bien, a disfrutar. Bueno, qué guapísima. ¿Cómo estás disfrutando de la Semana Santa? Bien, muy bien, gracias. ¿De vacaciones, unos ditas? Estamos de vacaciones unos días, sí, disfrutando. Y bien, a ver si nos acompaña el tiempo. Eso decía mucha gente, que ojalá el tiempo nos acompañe, sobre todo para acompañar también las procesiones. Por eso, porque nos está viniendo, menos estos dos días, nos está viniendo un tiempo bastante malo. Así que a ver si nos viene bueno y disfrutamos de ellas. ¿Te gusta alguna procesión en especial? Me gustan todas en general, me gusta la Semana Santa, ¿sabéis? Me gustan todas en general. Me gustó mucho la del sábado, la del Cristo, la de por la noche. Es muy especial. Es muy especial. Y la de hoy, de Flores del Sil, también. ¿Te viene la familia a ver también por aquí, al Bierzo? Sí, sí, también me vienen los hijos, sí. Es que ha sido a gusto, ¿verdad? Como están las calles de Ponferrada, llenas de gente, de color, de vida. Ojalá todo el resto del año sea Semana Santa. Exactamente. Sí que hay mucha crisis y se nota. ¿Te gusta la Semana Santa aquí en el Bierzo? Sí, sí, me encanta. Vengo de... Trabajamos a fin de... ¿Cómo se llama? A Asturias. Veníamos el fin de semana aquí en Ponferrada. Aquí hay muy buena gastronomía también. Sí, sí, muy buena. Sí, sí. Hay buena crema también. Y mucha gente, ahora que es Semana Santa, ¿se nota que hay mucha vida por aquí, por el Bierzo? Sí, sí, sí. Se nota bastante. Sobre todo en Ponferrada, me encanta. Sí, ¿qué es lo que más te gusta de Ponferrada? La tranquilidad y el ambiente, eso me gusta. Y la gente que también es muy amable. Sí, son amables, sí. Se nota que sí. Llevo muchos años aquí en Ponferrada, casi nueve años aquí en Ponferrada. ¿Y cómo vives la Semana Santa? ¿Te quedas aquí o marchas de vacaciones? No, no, me quedo aquí. Me he disfrutado con amigos y la gente de aquí. Además, la Semana Santa en el Bierzo es un grandísimo reclamo para todos los turistas. Pues sí, es para todos los turistas. Esperemos que vengan muchos. Y que el tiempo acompañe. Bueno, ya veremos. Por lo menos hoy sí, hoy nos está acompañando de maravilla. Así que a disfrutar de la limonada, de las procesiones y de la gastronomía. Desde luego, nunca mejor dicho. ¿Habéis estado ya en alguna procesión? No, todavía no. ¿Pero os gusta alguna en determinado? La del silencio, por ejemplo. Muy bonita, sí. ¿Y a ti? Pues a mí me gusta la del silencio, pero no creo que vaya ninguna porque tengo que ir a trabajar. Así que, claro, se nos complica la cosa, pero por lo menos tenemos a la familia cerca y eso hace mucho. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Te gusta esta época del año? Sí, sí. ¿Aprovechas también a disfrutarla con la familia, los amigos, a tomar limonadas, a salir, a ver las procesiones? Más que nada, descansar. Porque no estamos muy bien y más que nada, descansar. Eso es importante, el descanso. ¿Alguna procesión que te guste en concreto? Las de Villafranca del Bierzo. Muy bonitas. Sí. Y que también así se aprovecha a disfrutar de los bares que tienen allí, unas tapas excelentes, la limonada, el vino. Bueno, pero vais a aprovechar también a descansar, a estudiar un poco. Bueno, ahora en Semana Santa no, pero ya luego. Bueno, vacaciones bien merecidas, ¿no? Más que merecidas. ¿Qué tal las notas? Muy bien, muy bien. Genial. Bueno, pues vamos a animar a toda la gente que nos está viendo a que siga disfrutando de la Semana Santa, que aproveche ese merecido descanso y a todos los estudiantes, pues que hay que estudiar mucho para luego mirar qué bien se lo están pasando estos chicos. Claro que sí, ¿no? Hombre. Sí, hombre. Pues claro. Bueno, mandad un saludo. A ver. Chao. Está claro que los planes más atractivos son disfrutar de las buenas limonadas, la buena gastronomía berciana y, por supuesto, estar en todas las procesiones. Que viva la Semana Santa en el Bierzo. The voices telling us how to live this life.